Y hay una nota informativa donde se especifica que a fecha de impresión no estaba clara la corrida. Sé que la organización o la empresa que ha organizado la corrida ha tenido serias dificultades de fechas, de toreros, cuando uno podía venir no podía venir el otro, cuando tal, las fechas eran... De hecho el día coincide precisamente con el primer partido de liga del Linares en casa. Por lo tanto, y gracias a la generosidad que ha mostrado y desde aquí doy las gracias al club, al Linares, a su directiva, por entender que las ferias de todos y acomodarse en horarios para que se pudieran dar los dos espectáculos, los dos festejos, el taurino y el deportivo, en pro de nuestra feria. Y que lógicamente, para impedir que quien... que fuese incompatible para quien le pueda gustar los dos festejos, los dos espectáculos, pues que no pudiera ir alguno de ellos. Eso es lo que se ha hecho y en cuanto a los toros nosotros no tenemos nada que decir porque como ustedes saben hay una empresa y una propiedad que son los que organizan los festejos taurinos y demás. En cuanto a los que puedan decir, oye, ¿qué por qué? No, es que subvención no hay. Son 89, 89, 90 exactamente. Estaba Rodríguez Méndez de alcalde, cuando entró Rodríguez Méndez de alcalde en el año 91 ya no se dio subvención. Es desde el año 1991. Entró quien nos habla de concejal y ya no había subvención. Os lo puedo asegurar, eso es así porque quien estaba aquí lo sabe y yo soy uno de ellos. Y por eso digo que hay lo que hay y es que además, y tengo que sacar un poco la cara por los organizadores, es que veréis, es que la gente arriesga su dinero, que es muy fácil decir, ¡ah, que una corrida o que más toros! Bueno, quien crea que se pueda hacer más toros o que se eche para adelante, ponga el dinero, se lo juegue con su riesgo y demás. Si no hay nada más que una corrida es porque imagino que no puede haber más. El sector está muy en crisis como todo y lo que no podemos es saber la realidad, saber cómo está, tener los pies en el suelo y estar todo ya pensando en teorías y en utopías. Que no, que los toros van, la gente que va, los toros cuestan lo que cuestan y yo no voy a entrar en que si es que las figuras del toreo, los toreros cobran mucho, que no se bajan, no sé qué, o que los otros no bajan el beneficio, las empresas no bajan los beneficios. Yo no voy a entrar en esa polémica porque no nos corresponde este ayuntamiento en este consistorio. Para nada. Gente que nos ha dicho, oye, pues es que eso, poniendo dinero al ayuntamiento, claro, sí. Pero yo lo digo desde aquí y que quede bien claro. Y si no, pues cuando quieran que me quiten, que no hay ningún problema. No se pone subvención a cosas de estas por una razón. Entre otras cosas porque el que no tiene para comer en su casa, si tengo que ponerlo en algún sitio, lo pongo en las ayudas de emergencias sociales. Si hay que incrementar dinero en algún sitio, o podemos sacar de donde sea, lo pongo ahí. Como alcalde, como Juan Fernández, de las dos maneras, humana y políticamente. Lo pongo antes en ayudas de emergencia social a gente que lo está pasando. O cómo lo interpretaría que el que está parado, que le quedan 100 euros con lo que está cobrando para vivir un mes, una vez que ha pagado la hipoteca. Es que acabo de estar con uno. Y ahora, ¿con qué cara me planto yo a eso? Es que por eso digo que los que piden toros y dicen, sí, sí, que arriesguen el dinero. El que pida toros, que ponga el dinero y que lo organice. A ver si somos maduros ya de una vez. Con lo cual, yo estoy por los toros, ¿eh? A mí me encanta que haya toros y que no es que me encanten los toros, ni que a mí no me encanta nada. Todo me tiene que gustar y todo tengo que aceptarlo. Me gustará más o menos personalmente. Pero esto es una labor, una función objetiva. Y que no se va a poner su... Lo digo para que ustedes como medio de comunicación, pues digan lo que se piensa en este consistorio. Que hay otro grupo político, otra, otra, otra... Pero sobre todo, cuando alguien hable de esto, yo lo que le pido es que se le responda, organízalo tú. Ahora es libre también, organiza cualquiera, puede organizar toros. Si es que eso es así. Cualquiera podría hacerlo, ¿no? Ya que somos cualquiera puede hablar, pues cualquiera podría hacerlo también. Porque hablar es gratuito y es muy fácil. Sobre todo cuando hablamos del dinero de los demás, del riesgo de los demás. Porque es que a los toros se les pierde. A los toros se les pierde, como ustedes bien saben, viendo el aforo de la presencia de usuarios de los toros y de espectadores en los toros. Y los toreros cobran un dineral. Y un corrido de toros vale un dineral. O sea, que por eso digo que yo en algún momento hasta pensé que no habría ninguna corrida. Que la posibilidad de que no hubiese ninguna, ninguna. O sea, que si hay una, pues mira, ya nos gustaría que fuese tres y cuatro. Claro, si eso es bueno para el comercio local, para la hostelería local, para la feria. O sea, que encantados y claro, pero ya vendrán, los tiempos que tenemos son estos. Y ya vendrán otros tiempos mejores. Y lo que tenemos es que mantener el sentido común y la objetividad y la racionalidad. Y sobre todo la administración de los recursos. O sea, porque es que a mí ya me ha dicho, oye, ¿por qué no subvencionan a los toros el ayuntamiento? Porque si nosotros tenemos algo que subvencionar, y no es que no, porque nunca sobra, siempre falta. Pero si tuviésemos que hacer algún movimiento económico para incrementar alguna partida económica del presupuesto municipal, sería la ayuda de emergencia a gente que lo está pasando fatal. Y los toros es algo que les gusta a una gente y a otros no. Sencillamente. Entonces, es una cosa que es de lucro. Es decir, que es un... No digo que sea un artículo de lujo, porque tampoco el precio de una entrada barata de toros tampoco es una cosa para... Pero, si es cierto, que los toros no hace falta. Y a los toros para subsistir, para vivir, para comer, para mantener a la familia. Entonces, eso es lo que queríamos decir en este sentido. ¿Y va a la extracción en este? La posibilidad, claro, al haber un festejo, pues eso genera cierta dolencia en el aficionado. Y lo hay, y muy buenos aquí, gente muy conocedora del mundo taurino. Y entre ellos, pues hay gente, precisamente porque conocen el mundo taurino, pues también reconocen la situación y lógicamente la encuadran y la dimensionan en su justo valor, ¿no? O en su justa dimensión, ¿no? Pero que nosotros, como ayuntamiento, se puede pasar por comisión, se ha pasado por comisión. Ahí hemos oído que las distintas peñas están valorando sus trofeos. Pero también, por otro lado, vale, no tenemos cuatro corridas. O tres, porque siempre han sido tres, ¿no? Esos cuatro, bueno, trae el rejoneo normalmente, ¿no? Y, pero hay una, toro hay. Entonces, a lo mejor tenemos que plantearnos, ¿no? Es decir, bueno, si hay toro, tiene que haber trofeo. Vaya que de esas tres diestros que participan en el festejo taurino, haya una labor, una faena encomiable, y luego lamentemos todos a posteriori. O después, esa faena era merecedora del premio a la mejor faena, o a Manolete, ¿no? Que es en su contexto, en su conjunto, ¿no? O cualquier otro premio, otro trofeo que ofrezca cualquier peña taurina podría tener en esos tres diestros, porque toros hay. Si es que si no hay toros, pues, ¿cómo vas a sacar? Pero toros hay una corrida, y que hay tres faenas. Seis toros y tres faenas. Vamos, tres. Seis faenas, lógicamente, una por cada toro. Pero quiero decir, tres diestros y seis toros. Pues, ¿por qué no? Que no lo hagamos con mucho agrado, con mucha satisfacción, y embuidos de satisfacción, pues, porque hay mucho donde elegir. Bueno, pero toros hay, ¿no? A lo mejor tenemos que plantearnos dejarlo en stand-by, no decir, no va a haber trofeo, no tenemos por qué cerrarnos a lo que pueda pasar, y dejarlo en el margen. Y lo que es que cada cual evalúe, a posteriori, porque mira que si en cualquier peña, o aquí en el ayuntamiento, a toro pasado, o esa misma noche, o al día siguiente, o el día uno de septiembre, o el día dos de septiembre, decimos, bueno, pues si había una faena, tal faena hubiera sido merecedora de tal trofeo, o del trofeo Manolete, o del trofeo de la peña Paco Moreno, de la peña Enrique Ponce, o de la peña Tercio Barra, ¿no? Pero la de ciento, la primera vez que se ha llegado de ciento, ¿no? Exactamente. Es que si no hay que otorgarlo, pues no se otorga. Pero no creo que tengamos que ir con él, o teníamos que... Pero es que es lógico, pero por otro lado entiendo la sensación, el sentimiento de la afición, pues porque ve muy recortada su espectáculo favorito, ¿no? O recortado el número, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que al final, pues bueno, quizás tenemos que mantener reuniones con las peñas para, sobre todo, mantener una actitud un tanto armónica y unánime, y lo que no podemos hacer es leña de árboles que tenemos una corrida, pues tenemos una corrida, vamos a defenderla. Es que he estado a punto de que no ocurriera la corrida. Les puedo asegurar que he estado muy a punto, muy a punto, de que no hubiera toros en Linares este año. Mucho. Amén. De los dimes y diretes de unos y de otros, de los comentarios, de los rumores, pero la realidad es eso. Y es que una corrida necesita 260.000 euros, así de gasto, así para... Y ahora tienes que recuperarlo, ¿eh? Y que te deje un beneficio. Quiero decir que quien se arriesga a eso, pues se arriesga. Oye, has perdido, pues lo siento. Pero de ahí a que los demás, digamos, pues yo qué sé, pues que hagan una colecta entre... Y los que piensen que se puede hacer, que se echen para adelante y lo hagan. Claro, que es que de aquí estamos todos muy bien. Luego, cuando hay que rascarse el bolsillo ya nos cuesta más trabajo. Y sobre todo cuando hay que mantener un trabajo continuo, duro y permanente y con constancia, coherencia. Y para no perder, claro, y con rentabilidad. Eso no es tan fácil. Y es muy fácil desde, nunca mejor dicho, desde la barrera o desde la grada, criticarlo que hay en la arena. Gracias. Gracias. Gracias.